Antes de ver este video, te invitamos a darle click al botón de suscribirse, posteriormente, darle click a la campana de notificaciones, y terminar en darle click en recibir todas las notificaciones de este canal, así sabrás, siempre cuando subimos un nuevo video. Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a un video más de su canal La Chosa del Remedio. Cambia tu desayuno por este batido y pierde peso por 15 días seguidos. ¿Quién dijo que tienes que sufrir para bajarte peso? Lo más importante es disfrutar mientras lo estás haciendo. Es por eso que, aquí, vamos a presentar un batido delicioso, lleno de proteínas y antioxidantes que le ayudará a acelerar la pérdida de peso milagrosamente y usted quedará encantada. Esta es una receta natural deliciosa y muy eficaz que te ayudará a perder peso en muy poco tiempo. Todo lo que necesitas hacer es comenzar a incluirla en su dieta diaria. Todos sabemos que una dieta saludable y la actividad física son esenciales para un cuerpo saludable y un peso corporal normal. Este batido contiene altas cantidades de enzimas, fibra y minerales, lo cual le ayudará a aumentar su metabolismo, así como el proceso de quema de grasa. Debe consumir esta bebida como un sustituto de una comida en el desayuno o almuerzo. Si, usted elige, consumirla por la noche. Tienes que preparar la bebida con solo la mitad de los ingredientes. Se recomienda consumir esta bebida después de una actividad física por lo que impulsará el proceso en su nivel máximo, quemará grasas, pero también eliminará las células de grasas y aumentará la masa muscular. Los ejercicios pueden variar desde andar en bicicleta, caminar o alguna actividad física más intensa. Receta batido para bajar de peso. Ingredientes. 2 naranjas. Jugo. 2 rodajas de piña. 2 cucharadas de chía. 1.5 vaso de agua. Preparación y uso. Lo primero que tienes que realizar es cortar la piña en cuadritos y colocarla en un vaso de licuadora junto con los otros ingredientes y mezcle muy bien hasta obtener una mezcla suave y ligera. Es así de fácil. Tome este remedio milagroso como le propusimos en lugar del desayuno o almuerzo y los resultados realmente le sorprenderán. Realmente esperamos que haya disfrutado de este video. Y por favor compártalo con tus familiares y amigos. Gracias por ver este video. Si todavía no te has suscrito suscríbete, dale like y déjanos tus comentarios. Hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!